quebradas, ¿no? Entonces, lo hemos empleado nosotros el helicóptero y apagar el fuego con el avión, porque es una zona plana, como lo hicimos en Chimbote, es el último incendio que tuvo en el pantano de Chimbote. Pero para esta zona de adrestes, lamentablemente se tiene que hacer con los combatientes de fuego. Muy bien, pero sin embargo, ¿sería importante un helicóptero? Porque no solamente hablamos de incendio, ¿no? No olvidemos que tenemos lagunas, estamos en previamente venidos. Así es, siempre es bueno contar con un helicóptero porque nos va a permitir también transportar al personal que va a ser combatiente de fuego, ¿no? A veces llegar a esas zonas es un poquito inhóspito, entonces el desplazamiento nomás ya los combatientes de fuego llegan cansados y de ahí comenzar el trabajo va a ser bien difícil. A veces el helicóptero nos sirve a nosotros también para acercarnos a la zona de fuego, ¿no? Tiene cuenta que usted está ya más de un año acá, ve con mucha preocupación la forma como se están presentando los incendios. No entendemos, no comprendemos, no somos conscientes. Claro, nosotros hemos comenzado con la capacitación en la época de lluvia para que ellos puedan ser empleados en la época de sequía. Con mucha prevención. Con mucha prevención. Muy responsable. Pero a eso también tenemos que comenzar también con el equipamiento. No solamente lo tiene que ver el equipamiento, el gobierno original citó todas las entidades públicas y privadas que pueden apoyar para el equipamiento, ¿no? Como se hizo en el Cusco. En el Cusco fueron las entidades privadas las que aportaron para poder equiparlo, ¿no? ¿Apuestan acá? ¿Hay interés de ponerlo? Bueno, tendríamos que comenzar a movilizar a todas estas empresas para que puedan apoyar en el equipamiento. Gracias. 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 Gracias.